Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos un doblaje de un segmento que tomamos de un video que se llama La teoría del internet muerto. Es un documental de más o menos 30 minutos, tomamos unos 10 minutos de contenido para presentarles a ustedes algo muy interesante de esta teoría, de que todo en el internet es falso, fake. Y este canal, All Time, lo presenta de una manera muy clara explicándolo. Es un canal de 143 mil suscriptores, el video tiene unas 113 mil vistas, a como verán en el doblaje, presentamos la parte que nos llama mucho la atención y la complementaremos con un análisis del ciclo solar que ya habíamos hablado antes en el canal. Pero sin más preámbulo, acá está el doblaje del segmento y después continuaremos. Hoy quiero hablar sobre algo llamado la teoría del internet muerto. Una teoría inquietante, pero completamente plausible, que me da esa horrible sensación de hundimiento en la boca del estómago. El tipo de sentimiento que tenés cuando sabes que alguien te está mintiendo en la cara. El tipo de sentimiento que tenés cuando conectas dos puntos antes desconectados en tu mente y su conexión recién descubierta te da escalofríos porque no querías creerlo, pero la verdad es demasiado obvia para ignorarlo. Esta teoría agrega un sentimiento visceral profundamente arraigado a lo que muchos de ustedes han experimentado durante años y años, pero que no han podido expresar con palabras. De que algo anda muy mal en línea, pero no puedes identificar qué o por qué. Muchas personas parecen tener piezas y fragmentos, pero nadie parece haber descubierto todo. La teoría del internet muerto. La mayor parte del internet es falsa. Esta teoría es una colección de muchas ideas para muchas personas, pero se debe dar crédito al pirata Illuminati por reunir tanta información en un solo hilo. La explicación simple de la teoría del internet muerto es que la gran mayoría de internet se genera en realidad mediante inteligencia artificial, junto con personas influyentes en los medios, para fabricar consumidores para una gama cada vez más amplia de productos recién normalizados, así como para influir drásticamente en la opinión pública y controlar la actividad colectiva o la perspectiva de las personas o la cultura. Para todas las personas más jóvenes que no experimentaron internet como solía ser, el internet de hoy es muy diferente antes de la llegada del teléfono celular conectado a internet o la adopción masiva de la computadora en casa. Antes de que existieran las redes sociales, internet era un lugar donde las personas llegaban a expresar su pasión, pasatiempos, sentimientos y pensamientos. No te filtró ni te mostró de forma selectiva en función de lo que un algoritmo cree que deseas escuchar. Tampoco era una cámara de resonancia para reforzar tus creencias preexistentes, sean las que sean. No fue creado para mantenerte encerrado en un sitio web o una aplicación durante horas y horas todos los días. Internet era una colección de pensamientos humanos, tanto correctos como incorrectos, y lo que encontrabas y disfrutabas dependía de vos. No era monetizado. El objetivo no era obtener tantos clics como fuera posible o mantenerte pegado durante el mayor tiempo posible. Simplemente fue. Internet era lo que fuera que le hacías. Uno no se da cuenta de que están viviendo en el salvaje oeste hasta que se les quita esa naturaleza. Como tal, la mayoría de nosotros no nos dimos cuenta de que la libertad de expresión del antiguo internet que todos disfrutamos desaparecería algún día, pero aquí estamos. Solo ahora en su terrible ausencia, nos damos cuenta de lo mal que se han puesto las cosas. Como dije antes, muchas personas han tenido esta sensación de hundimiento en sus entrañas por un tiempo, pero no entendieron ni se dieron cuenta del por qué. El hecho es que aquí hay un rompecabezas enorme e incompleto. Alguno de nosotros tenemos una pieza o dos, pero ninguno de nosotros tiene todas las piezas, y nadie que diga lo contrario me fearía de ellos. Este rompecabezas incompleto nos conecta a todos. Por lo tanto, nos conviene tratar de encontrar tantas piezas como sea posible. En estos días, internet se siente tan vacío y desprovisto de gente. ¿Lo has notado? Realmente, escúchame aquí. Internet se siente desprovisto de contenido. Es seguro, estéril, insípido. No hay ningún lugar a dónde ir. Nada que hacer, ver o leer. Ya no hay experiencias. Es una colección de aproximadamente 10 sitios web o aplicaciones que todos visitan una y otra vez hasta que se van a dormir, solo para volver a hacerlo el día siguiente. Es una serie de cáscaras vacías. Internet parece gigantesco, pero es más como un globo aerostático porque no hay nada adentro. Los mismos hilos e imágenes repetidos, respuestas similares se repiten una y otra vez a lo largo de los años, hasta el punto que ya no tiene nada especial. Todos tus amigos disfrutan del mismo video divertido que vos, el mismo tema de conversación compartido repetidamente una y otra vez en línea, o como todos los días algo nuevo es tendencia, así que es mejor que te metas y es tu opinión. Todos los días es algo, entonces la conversación nunca puede demorarse demasiado. Siempre hay algo nuevo, impactante o inusual de lo que todos hablan. Estoy seguro de que todos los que miran esto han oído hablar de una noticia que suena como la que han escuchado miles de veces antes, pero esta vez es nueva, impactante e inusual. Altera el cerebro. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado algo acerca de un nuevo tipo de luna que solo sucederá esta noche o mañana? Una luna azul, una luna de sangre, una superflor luna de sangre, una luna rosada, una superluna rosa, una luna de cazador, una luna de nieve. Vos entendés. ¿Por qué todo se siente tan falso y fabricado? ¿Siempre es lo mismo o algo ligeramente diferente que se repite una y otra vez, como si se tratara de un contenido creado para distraer y ocupar tu mente? ¿Por qué salir y marchar por las calles para exigir mejores salarios o condiciones de trabajo más seguras después de un agotador día de trabajo cuando puedes volver a tu casa y saturar tu mente con una evasión sin sentido o sin fin? No te detengas a pensar, mantente pegado, sigue desplazándote, sigue comprando, sigue perdiendo el tiempo, sigue discutiendo inútilmente con bots en línea creados para ofenderte y provocar una discusión interminable. ¿Te gustan los superhéroes? ¿Qué tal el drama de Hollywood? ¿Música nueva? El algoritmo está ahí para alimentarlo con un suministro interminable de contenido basado en lo que se supone que deseas. ¿Alguno de ustedes ha notado lo estéril que se ha vuelto la ficción? ¿Cómo se adapta al mínimo común denominador y sigue la misma plantilla una y otra vez? ¿Cómo la música es el mismo insípido aparentemente creado en una canción de laboratorio una y otra vez? Hay una razón para todo esto. Los algoritmos y los programas de computadora han estado fabricando contenido desde hace al menos una década de lo que sabemos. Es la mentalidad del mago de Oz. Una vez que das un paso atrás y se ha corrido el telón y ves lo que realmente es, no puedes volver a la forma en que solías pensar. Pero profundicemos en el lado de las cosas de Internet y hablemos de YouTube. Para los más jóvenes que están viendo esto, YouTube solía ser honesto para expresarte. Eran personas al azar frente a una cámara hablando sobre cómo se sentían o lo que habían experimentado. Era real, era orgánico, no se trataba de tendencias. Hoy en día, si hablas de algo incorrecto, tu video se desmonetiza. Si dices algo incorrecto, tu video se eliminará. Puedes hablar libremente siempre y cuando estés de acuerdo con ser suprimido en el algoritmo y nadie vea tu contenido. Las vistas, los clics, el crecimiento en YouTube, todo es un sinsentido. Hice YouTube durante siete años antes de tener el crecimiento que tengo hoy y es completamente artificial. Eso es lo que me voló la cabeza. Esa fue la diferencia entre no tener éxito y tener éxito. Darme cuenta de que todo es falso. Di las cosas correctas e impulsa el contenido correcto y tendrás éxito. Sigue la forma en que sopla el viento, pero si te paras frente a ese viento, estarás allí solo con 20 vistas. Y esto no soy yo quejándome. Estos son hechos objetivos. Miren casi cualquier canal al que están suscritos y echen un vistazo a sus vistas. Las personas están siendo rechazadas a favor de las noticias corporativas, la música corporativa y el contenido seguro e inofensivo que genera ingresos. Otro ángulo espeluznante con respecto a YouTube y otras formas de medios son los deepfakes. Las computadoras e inteligencias artificiales no solo pueden replicar rostros con precisión, sino también voces. Lo más seguro es suponer que la tecnología que vemos en el mainstream hoy en día fue creada de 10 a 15 años antes de que la viéramos. Así que imagínense lo que puede hacer la inteligencia artificial ahora, lo que no podemos comprender durante años. Es tan espeluznante pensar en personas falsas, comentarios falsos, caras falsas, artículos falsos. Es aterrador. ¿Qué porcentaje del Internet son personas reales, eventos, noticias? Tantas cosas podrían ser completamente ficticias y honestamente, ¿cómo lo sabríamos? 15 de abril, hace 12 años, frente a la costa del atardecer de Perth, Australia, un analista de redes informáticas fue arrestado por robar una de las piezas de conocimiento e información más importantes que tenemos hoy con respecto a todas estas cosas. Tras su arresto y 8 horas de interrogatorio, se negó a revelar de dónde había obtenido esta información. ¿Qué información se robó? Nada. Acabo de inventar todo este escenario. ¿Ves lo fácil que podría ser para una inteligencia artificial o un programa informático escribir un artículo plausible como este y difundirlo? Hacer 3 o 4 sitios web, impulsar diferentes versiones variantes de la tontería de la historia, compartirla en Facebook, Twitter, forzarla a Google y dejar que la gente ignorante lo lea, lo crea y lo comparta más hasta que una historia falsa se convierta en una historia real. ¿Cuánto tiempo crees que le tomaría a alguien darse cuenta de que no era real? Honestamente, cosas como esta han sucedido muchas veces y para cuando la verdad sale a la luz y Internet se ha movido hacia cualquiera que sea el próximo objetivo. En ese punto futuro, a nadie le importa, ya, y los hechos se mueven fuera de los motores de búsqueda y se empujan a partes imposibles de encontrar en Internet. El Internet de antaño está muerto. Aquí hay otra cosa interesante que vos mismo podés ser testigo. Internet en tu teléfono inteligente no es el mismo que el Internet en tu PC. Probalo vos mismo. Ve a cualquier sitio web popular con mucho tráfico y pasa unos días comprobando aleatoriamente lo mismo desde tu PC y tu teléfono inteligente. De vez en cuando notarás que lo que ves en un dispositivo es completamente diferente al otro. Los hilos enteros pueden desarrollarse de manera diferente. A veces verás diferentes comentarios, diferentes proporciones de me gusta y no me gusta en los comentarios, todo tipo de anomalías extrañas que solo notarías porque vienes desde dos lugares diferentes. Estoy seguro de que muchos de ustedes han experimentado el caso de intentar encontrar ese comentario que realmente te gustó y no puedes encontrarlo nunca más. Tal vez simplemente se eliminó pero es extraño que muchos de nosotros lo hayamos experimentado. El argumento a favor de los algoritmos es que nos ayuda a encontrar lo que queremos ver y satisface nuestros gustos y disgustos. Eso no suena tan mal pero no lo creo ni por un segundo porque durante años y años el argumento fue que no existen diferentes algoritmos para diferentes personas. No es real. ¿De qué estás hablando? Bueno, años más tarde con evidencia abrumadora para demostrar que los algoritmos existen. Ahora es ampliamente aceptado como algo real y se ve como algo positivo pero eso tampoco es necesariamente cierto. El algoritmo está ahí para mantenerte involucrado y enganchado a sitios web y aplicaciones durante más tiempo para recopilar con precisión tus gustos y disgustos para mantener tus ojos pegados a la pantalla y tu billetera gastando dinero. Si te demoras demasiado en un hilo o video determinado el algoritmo recomendará más similares. Si discutís en línea el algoritmo encontrará y creará más publicaciones incendiarias para irritarte y mantenerte en la discusión. Si aún no lo sabías vos sos el producto que se está manipulando y utilizando y la inteligencia artificial hará cualquier cosa para mantenerte ahí. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué está mal? ¿Qué está permitido? ¿Qué no lo es? Es un círculo vicioso que elimina la disidencia y la crítica. No se permiten matices. No me refiero necesariamente desde un punto de vista político aunque no puedo ignorar completamente este ángulo. Entonces, ya sea que te alineas a la izquierda o a la derecha o algo más la supresión es algo real para todos los lados. La discusión y la comprensión no son buenas para los negocios. Hay una pequeña ventana insinuada de un discurso fuerte y si te desvías por esa ventana se hace todo lo posible para aplastarte o esconderte. Entonces, ¿cuánto de internet es falso? Los estudios sugieren que menos del 60% del tráfico web es humano. Eso es correcto, 60%. Según los investigadores para algunos años la mayoría de ellos son bots. Durante un periodo de tiempo en 2013 el New York Times informó que la mitad del tráfico de YouTube eran bots disfrazados de personas. Una porción tan alta que los empleados temían que ocurriera un punto de inflexión lo que significa que los sistemas de YouTube para detectar tráfico fraudulento comenzarían a considerar el tráfico de bots tan real y el tráfico humano como falso. Incluso tienen un nombre para este hipotético evento se llama inversión. Recuerden que esto sucedió en 2013. Por lo tanto, no es exagerado suponer que la puerta del tráfico de bots se ha alcanzado y superado. Lo que significa que Internet está en su mayor parte lleno de voces no vivas. Realmente pone en perspectiva los superados en número que estamos en comparación con los bots. Después de ver la información presentada por el canal All Time con su teoría del Internet muerto nos hace pensar bueno, cómo los controladores y cómo la élite han logrado esto. Entonces esto nos lleva al sol. Hay un biólogo ruso llamado Alexander Chisevsky del que hablamos en el canal en un video que se llama El Augurio del Sol donde él conecta el concepto astrológico con las manchas solares. Un concepto que no podemos ignorar. Él fue el primero en notar el patrón. La intensidad de los eventos humanos alcanza su punto máximo durante el máximo de manchas solares y disminuye en el mínimo. De hecho, él formuló toda esta teoría que les quiero comentar. El mínimo solar que es donde están las manchas solares en menos cantidad o mínimas como lo que estamos pasando en este momento. estamos en un mínimo solar, el punto mínimo de manchas solares. Él decía que con la actividad de las manchas solares en su punto más bajo en 11 años, la humanidad está de buen humor, tolerante pero perezosa. La gente está ocupada con preocupaciones personales y poco inclinada a organizarse en algún tipo de fuerza unificada que dé forma a la historia. Esa era su descripción del mínimo solar o la poca actividad de manchas solares. Para su máximo solar, él decía que abundan las energías, todos están emocionados, ansiosos por responder en masa al liderazgo o la inspiración. Para bien o para mal, un aire de embriaguez entusiasta impregna la política, aumenta la emigración, comienzan las guerras, la tensión es alta. Nos fuimos a la historia en cuanto al internet y las redes sociales y nos llevamos varias sorpresas del comportamiento tanto de los controladores como con el segmento del video que acabamos de presentar que es de la teoría del internet muerto. Vamos a ir en la línea del tiempo y explicaremos los patrones que hemos encontrado. Lo primero que debemos de poner atención es que la primera red social que se creó oficialmente se llamó Six Degrees y fue en 1997. Como ustedes pueden ver acá, se inició en un mínimo solar. Me llama la atención porque Alexander Schiszewski habla de que la gente está poco inclinada a organizarse en algún tipo de fuerza unificada. Es como que estamos más vulnerables, de hecho, eso podría ponerse hasta incluso de que ahora la gente parece más dormida, si se puede decir de esa manera. Pero bueno, en 1997 se implanta la primera red social. Luego, pasado el máximo solar, se inicia lo que se llama FaceMash, que es el inicio de Facebook antes de llamarse Facebook, y de la red social MySpace y probablemente muchos recuerdan esa red social también. Luego, FaceMash cambia de nombre y se llama ahora The Facebook 2004, así junto a las dos palabras. En 2005 se inicia oficialmente YouTube, Facebook y Twitter son oficiales al mundo en 2006, el primer iPhone que sale al mercado es 2007, y el primer teléfono Android de pantalla, digamos que plana, conectado a internet, 2008. Entonces, vemos acá que una plataforma se crea en todo este ciclo solar 23 de redes sociales y teléfonos para que algo se iniciara. En 2009, WhatsApp sale a escena como aplicación, como que toda la plataforma estaba lista en todo un ciclo solar para que iniciara el nuevo ciclo solar con todo bien diseñado. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay un apagón en 2009. YouTube, Facebook y Twitter caen, los servidores caen por bastante tiempo y esto del apagón que acabamos de pasar no es la primera vez tampoco. Igual, juegan con nuestra amnesia colectiva de no recordar de que un comportamiento se ha repetido y parece ser que los ciclos solares son el reloj cósmico para los controladores de cuándo aplicar ciertas cosas hacia nosotros. Bueno, seguimos en el siguiente ciclo solar. En el 2009 hay un dato muy interesante. Año de más videos publicados en YouTube hasta el momento y creo que todavía sigue siendo uno de los años donde se han publicado más videos y nos preguntamos ¿pero qué clase de videos? Si sos fan de música ya sea del 70, del 80 y del 90 o cualquier artista antes de esta fecha, se elige el año 2009 para que todos los videos tiempos viejos o antiguos se publiquen en masa en el 2009. Es como diciéndole a la red social YouTube aquí está todo el contenido ahora si ven a las reacciones virtuales de todas las personas a partir de este inicio del ciclo hacia adelante. Bueno, seguimos en este recorrido. En el pico solar del ciclo 24 hay otra caída de YouTube y Facebook. ¿Qué coincidencia? Hay caída al inicio del ciclo solar y hay caída de YouTube y Facebook en el pico solar. Son como puntos estratégicos como para hacer una pausa, ir a los servidores, recolectar toda la información, quitar la que no les sirva. Es como una depuración de información para que ellos sigan haciendo su recolección de datos para las inteligencias artificiales. Es como ir depurando en estos puntos estratégicos el control y la manera como las inteligencias artificiales recolectan nuestros datos, las interpretan y crean una automatización del control aún mejor para nosotros. Y acordémonos, desde acá nosotros les hemos dado insumos al internet de nuestro comportamiento, perfeccionándose de alguna manera, iniciándose una nueva etapa con mejor control digamos para la captura de datos. Viene por acá y en el máximo solar se hace un corte para que los servidores tomen esos datos, perfeccionen todo esto y seguimos. Con el apagón de WhatsApp, YouTube en 2020 también, en otro mínimo solar. Como podemos ver, caída de los servidores o apagón en el mínimo solar de 2009, caída de los servidores de YouTube y Facebook en el máximo solar en 2014 y otra caída en el 2020 y obviamente tenemos el que acaba de pasar. Queríamos presentarles toda esta información para que podamos tener un panorama mejor para entender cómo maquinan sus planes y en qué tiempo usualmente hacen algo. Esto pareciera más un PSYOP, una operación psicológica donde todos nosotros somos los sujetos del laboratorio, del experimento. Les damos insumos de todo lo que hacemos en línea. Empezó muy lentamente con ciertas libertades como decía el segmento que doblamos, pero en el último ciclo solar pareciera que es donde más le hemos dado datos donde probablemente todas las personas posibles pueden estar y es necesario para ellos en tiempos específicos como mínimos solares y máximos hacer un corte, ver qué hay, cómo se depura, cómo se mejora para mejor control, para mejor recolección de datos y nos pareció importante compartirlo acá en el canal para estar alerta y saber que probablemente hay gente artificial, hay gente virtual que no es real, que pareciera que es un usuario, que pareciera dar un comentario real, una reacción real, pero quizá es un bot ya creado que tiene bastante vida desde el inicio de esta operación psicológica. Pero bueno, dejaremos el video por acá, nos encantaría escuchar sus comentarios con respecto al tema y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.